Hola, hoy vamos a preparar unas deliciosas enchiladas verdes. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a necesitar para nuestra salsa verde, tomatillos verdes, cilantro, cebolla, ajo, un cuadrito de nor suiza o caldo de pollo. Vamos a necesitar también una pechuga de pollo, queso, crema, tortillas, lechuga, aguacate y sal y pimienta. Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a cocer también nuestra pechuga de pollo. Vamos a agregarla en nuestra instant pot o nuestra cualquier cazuela que tengamos con agua. Vamos a agregar un poquito de sal, la dejamos cocer por aproximadamente 30 minutos y ya que esté lista la vamos a desnudar. Aquí tenemos ya bien lavados nuestros tomatillos verdes y lo que vamos a hacer mientras nuestro pollo está listo es pasarlos a nuestra olla con agua hirviendo para que se empiecen a cocinar. La receta para preparar mi salsa verde la vas a encontrar en este link que te dejo aquí arriba. Nuestros tomatillos ya están listos, ya cambiaron ligeramente de color y es momento de sacarlos para que no se nos cosan de más. Entonces vamos a pasarlos directamente a la licuadora sin nada del agua que está en la que la cocimos. Y vamos a agregar el resto de los ingredientes. Vamos a agregar los dos dientes de ajo, vamos a agregar un cuartito de cebolla, vamos a agregar el nor suiza y vamos a agregar un poquito de cilantro. Vamos a tapar esto y nos lo llevamos a pulso a la licuadora. Y así es como queda nuestra salsa. Vamos a retirar. El pollo ya está listo, entonces es momento de abrir la olla. Y vamos a tapar nuestra pechuga. Y lo vamos a desmenuzar. Lo vamos a reservar y vamos a dejar a que se enfríe. Y mientras vamos a continuar con la preparación de nuestro platillo. Ok, entonces ya tenemos listo nuestro pollo y ya tenemos lista también nuestra salsa verde. Para hacer las enchiladas vamos a necesitar salsa verde y vamos a necesitar un cuarto de taza de crema ácida. Entonces vamos a pasar la salsa verde. Y vamos a agregar la crema ácida. Un minuto en la licuadora y nuestra salsa estará lista. Agregamos un chorrito de aceite a nuestro sartén. Y vamos a esperar a que se caliente muy bien. Una vez que esté caliente vamos a vaciar nuestra salsa para que se caliente y se termine de cocinar. Una vez que esté hirviendo ya la salsa lo que sigue es montar nuestras enchiladas. De este lado de acá tengo las tortillas ya que están previamente calentadas. Y hay mucha gente que le gusta freírlas y yo prefiero simplemente calentarlas. Las vamos a calentar en una servilleta en el microondas. Y lo que vamos a hacer es las vamos a sumergir. Le vamos a bajar el fuego a lo más bajito. Y vamos a empezar entonces. Las vamos a sumergir. Y las vamos a empezar a montar. Les ponemos un poco de pollo. Y las enrollamos. Y así vamos a seguir. Tortilla por tortilla. Y una vez que montamos todas nuestras enchiladas. Lo que sigue es bañarlas una última vez con nuestra deliciosa salsa. Aquí le vamos a dar un poquito de queso. Para que se derrita. Y ahora sí que al gusto va a ser la decoración. Podemos agregar también. Un poco de lechuga. Y un poco de lechuga. Un poco de crema ácida también. Un poco más de queso. Y como toque final vamos a agregarle unas rodajas de aguacate. Y así es como queda nuestro platillo final. Ahora mi parte favorita. Vamos a probarlas. Un poco de lechuga. 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 ¡Suscríbete!